Esto es ProyectoSolideo.com Bienvenido a ser Bienvenido a ser Damas y caballeros, muy buenas noches Todo listo, todo preparado Aniversario de la Nesson Es y vaya Iniciamos Segundo C Fantasma Sibonais Echos Miss Pedro Perea La Cumbia Con ustedes esta noche Pedro Perea Vámonos porque el tiempo apremia Hoy nos acompañan los tierras, saluces sociales A el ratatata Y su esposa Vámonos con una cumbia para mandar un saludo A mi compadre Alejandro García Y de la misma manera para la producción de San Francisco Hasta San Francisco, California Vámonos con este tema Dedicado para los cumbiamberos de Hueso Colorado Y el tema nos dice La cumbia sin se lejana Voy a dedicar este tema Dice para la bellísima Lucero Para la bellísima Lucerito En memoria del Pantera De la misma manera Pues no todas las noticias Sientes son agradables Y le mandamos nuestro más sentido pésame A nuestro amigo El Amarillo De toda la gente de Puebla De Los Activos y La Conga En su memoria Su papá se nos ha adelantado Y con todo el cariño Le mandamos un saludo De recuperación A nuestro amigo El Amarillo Vámonos con este tema Que nos dice La mejor música Vamos a bailar sabroso Con el acordeón De Alcides Díaz Cumbia sin se lejana Para las aleñoneras Sabroso El Richard Los Zorros Mis Ejados Polonia de los Artistas La Cumbia La Cumbia ¿Cómo dice? Caballos Locos De Vicidalgo El Gallo y Gaer Tameo de San Diego Chico Qué bonito que lo baila La Cinta y Le Gana ¿Qué cosa? Cuando mueve tu cintura La gente enganza Ese calaco Todo el mes Qué bonito que lo baila La Cinta y Le Gana Y su esposa Abrazo Cuando mueve tu cintura La gente enganza Échale sabor Mueve la cadera Con el acordeón Siempre diga un placer Sin cadena Arlene Baira Dani Miguel El Percio Bueno ni por celular Sabe describir El inmortal Al tener pizzas Es el inmortal Por inmortal Ahora salió italiano El Gatti y el Richard Toda la familia Márquez Allá Organización Scrapi Ahí sale la organización Scrapi Jodi, Dani, Scali ¿Cómo dice? Todos los conchitos Para Mireli Se los mandamos Con los de Freddy Se los hacen especiales a Mireli Con todo el amor de mi vendedor Rond y Corroy Vámonos Vámonos Con el ron Que bonito que lo baila la carta que tiene Reyes del amor Cuando baila el ritmo Ese pollo Mueve la cintura Mueve la cadera Vaya los amores Vaya los amores Vaya los amores Para las peñoneras Para las que Para las peñoneras A las peñoneras A veces de las burras En los mares chelas Y bien frías En las viejas En los mares viejas Y bien calientes Organización a ese presente Vaya los amores Vaya los amores Vaya los amores Suena el acordeón Crazy Dick Vaya los amores Beto, Eru, Yeye, Tey, Chanto, Chiqui, Yocho, Chicharo de Santa Catarina, pero la rima. Dice, qué bonito que no baila la mujer sabanera, cuando baila el ritmo cumbia siempre es la primera, mueve la cadera, qué bonito que no baila la mujer sabanera, el bandera, y el club son poquitos, son poquitos, ¿Para qué queremos más? El rata y su esposa, el chamaco, el pequeño, los sierras. Vamos a bailar sabroso, ahí son los osos, el vos y el pasón, el gorro, el perro. ¿Cómo dice? Salú para Cris y mi esposa Valeria, el pequeño Giovanni, su princesita Naomi, vámonos, Charlie, machitos de San Antonio, vayan los amores. ¡Vayan los amores! Organización SC, Cacuma, Lava, ¡Abrón! ¡Échale Roberta! Álvaro Esparragosa, duro con esos fueron. Aysel Richa, Florecita Independiente, Nuestra música, los regañados, Vicencio, Daniveo, H&H para Oscar. Llegó la banda, desde Toluquita la Bella, Inseparables de la Reforma, Oscar, Carlitos Caraceli, Llegó la banda del hígado, la banda de Hidalgo, que bonito que lo baila la tinta, arrepentidos, cuando mueve su cintura la gente calada, ya llegó el sonido de la Rosita, que bonito que lo baila la tinta, el héroe, el padrecito, los caidones, cuando mueve su cintura la gente calada, mueve la cadera, mueve la cadera, apara la vela, el perro de la tinta, el perro de la cintura la gente calada, el perro de la cintura la gente calada, sabroso, todos los choclos son de siempre, ahí se la modelita, puro prado seco de fe, la Yanis, pura chica mala, Berta y Julieta, ¿cómo dicen? José, José, toda la bola ocho, hoy no se acompaña Vicente, el tortuga y la bola ocho, Lalo y su esposa Valeria, todo el bocho rojo, desde San Jerónimo, pásame ese ciberbro, allá, cuidado me quemas con esa vela, cuidado me quemas con esa vela, oye como dicen, todos los choclos de Trascalita la Bella, tenemos salud para la chica, todos los fantasmas del amor, sonido, Charlegué, Cuba, Cuba, dice, Organización Rolling Stones, A cabina, Mayagal, K. Richard, Charigua, A cabina, Sabroso Toda la noche 28 Huicho, Chaca, Huichas de Sato Daniela, Mochila, Liliana y Víctor Ixeli, Mariana Echiquis, Arturo Braya Qué bonito que lo baila la mujer sabanera Qué cosa Cuando baila el ritmo cumbia Siempre es la primera ¿Qué? Mueve la cintura, mueve la cadera Sabroso Todos los callequeros Fuerte, cuencho, frío, chibi Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Mueve la cadera Tenemos una invitación Rapidito, hasta lo vamos a traquear Ahora sí Tenemos una invitación para el aniversario De toda la organización De los perros negros La participación de Pedro Pérez Superdengue Por el placer de ser otra cosa Próximo 20 de abril Eso es aniversario de la organización Perros negros De nada Por el placer de ser Superdengue Tenemos saludos para los juniors Sonido La Rosita Hoy presente la organización Breves Tenemos saludos para los choclos Y la organización ODC Presente Ese ritmo de salsa Ese tema que después de hace casi Pues qué puedo decir 28 años Se vuelve a colocar en los primeros lugares Y el tema nos dice El grupo clase Dani Ramírez es el de Colombia Ese tema va dedicado esencialmente para mi compadre Esencialmente para mi compadre Y presente De las 5 de mayo El famoso popayín Se llama Vas a caer Dice Vamos a bailar sabroso En la salsa de Colombia Vas a caer Dale con sabor Grupo a la clase Toda la banda conguera Suaveses Negros de alceseca Budas de la 25 Locos de la cueta Todas las perradas Genio Buda de la cuacha Rayel Bellos Allá ¿Cómo dice? Ese gordo conga Vamos ¿Qué te está pasando? ¿Qué? ¿En qué nube está? Oye lo que dice ¿Por qué estás pensando? Ese de luma ¿Qué? Pero sube y sube Toda la banda de los uvas Peñón de los baños Hasta Santa Marta De semana Mariela ¡Adiós! Oye que sabor Llegó la familia Nochevuela Siempre se derrumba Familia Perea Familia Nochevuela Ya llegó Beto Nargota Con su novia La mamá de Maicon ¿Cómo dice? Beto Nargota Toda la banda ruda Armando y su canal No te vas a caer ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Vas a caer? Pich Pedro Perea Llegó la familia Padilla Martínez Yogan y Giovanni Don Cuila Pa' lo mejor de mi vida Carlita De parte del PIN Allá en el sector popular ¡Vámonos! De cuánto hice por ti ¿Qué? Ni de quién tú eras Cuando yo te conocí ¿Qué cosa? Pero sube y sube Ya se metieron los niños con pelos Saquen a los niños con pelos No te vas a caer Dice Ajá Vas a caer Grupo La Clase La cumbre La cumbre ¿Cómo dice? Ahí va Puro Megabato Juanito Pichy Roy Vámonos Dice Sabor de Orquesta Carlitos y Araceli Aiza Oscar Conga ¿Cómo dice? Mi hermana La Roberta Para Jazz Y Niño del Sol Amor, amor Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Qué? Charly Nagro Poblano Panchitos de San Antonio Todos los caballos locos De Riz y Largo Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo Vienes cayendo No es que me sienta contento Eternamente Ranky Cheney Mere ¿Qué? Vienes cayendo Y mira cómo son las cosas Y mira cómo son las cosas Mientras tú vas La conga Sube, sube, sube subiendo Germán Villarreal Tompe, se timbal Tompe, se timbal Zorros Banda Internacional Zorros Esricha Norma Calabozo Mari Hasta la colonia de los artistas Sabroso Feliz Año Nuevo Pedro Penato de Tlaconga En su memoria Arturo Inseparable de la reforma Laurita El Dio Echago Oscar Dale con sabor Vas a caer Para Luisito A San Luis Vienes cayendo Vienes cayendo Toda la Golocho Mis Aigados El Tortuga El Vicente Vienes cayendo Vienes cayendo Esa locura Organización No que les está El Giovanni El Dio 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 Vienes cayendo Vienes cayendo Dice Pero está soplando Un fresco viento El Dio Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Mientras tú vas La conga Sube, sube, sube subiendo Germán Villarreal Tompe, se timbal Tompe, se timbal Sabrosos Morro, Quique, Vaca Puro Perrugo De Santa Bárbara Ángel y Areli Y Saigados Mi compadre El Gid y Sarra Vienes cayendo Tú vienes bajando Yo vengo subiendo Vienes cayendo Vienes cayendo Ese que con poco ya se vuelve Vienes cayendo Vienes cayendo Mi niño Omar Obed Mi cometo Gavis Y mi comadrita Coco Hoy y siempre Pedro Pérez La conga Sabrosos Hermanos Meraz Ese roque Puro San Jerónimo Manalco De Que sin agua La conga La conga La conga Como dice Todos los colioneros Coloneros Adrián Miguel Carlos Cecilita Seis En la conga Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Vienes cayendo Dime quien te llenó la cabeza de cuentos Vienes cayendo Vienes cayendo ¿Dónde está tu puta? ¿Cómo dice? Vienes cayendo Vas a caer Esa locura yo no la entiendo Vienes cayendo, vienes cayendo Pues que me sienta contento Vienes cayendo, vienes cayendo Pero está soplando un fresco viento ¡Escuchando! Y mira como son las cosas Y mira como son las cosas Como dice Richard El grupo clase Sube, 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 subiendo Germán Villarreal Don Pesetimal El Richard Regañados Hoy no traje de un superrano ¡Allá! ¡Palachucha! Charlie Sons De Petitlán Vienes cayendo, vienes cayendo Tú vienes bajando, yo vengo subiendo Vienes cayendo, vienes cayendo Hasta Los Ángeles, California El Chaparro Organización Rolling Stones Familia Nopatitla De Chaparro Los Ángeles, California Los Ángeles, California Los Ángeles, California Que les son, vienes cayendo Falta romper el cemento Aplacatá, a gángala Se va Sabroso Vas a caer El grupo La Clase desde Colombia Vas a caer Felicidades a mi amigo Lalo Y a su esposa de la bola 8 Para Vicente, hoy presente Y muy esencial para Nos estamos conveniendo para mi amigo Lalo Y su esposa de El Bochor Rojo Vámonos con una cumbia Para que baile todo el mundo Pones una cumbia en el estilo del medio de los baños Para que baile Te escoquito el medio Suenan los tambores Dale con sabor a Colombia Hijo de estas cumbias Se llama y se titula La cumbia de la cumbia Vamos a bailar sabroso La cumbia Dice Sabor Échale sabor Sabe siesta Locos Transneta Chamacas sin corazón Unas de la 25 La Perrada Negros de Azeseca Pacheco, Johanna, Norta Peño, Cienio, Buda La Cuacha Emily Emily Rossi Esa muercita de Prado Dice Vaya los amores Échale sabor Toda la vida De Cuarentena Esa torsuga Esa torsuga La bola Ocho Danos los amores Sabrosos Carlitos y Araceli Delegación Alcaldía, papá Delegación Alcaldía, papá Alcaldía, Álvaro Obregón Vaya Mayra de la unidad Del Rosario Dice Pedro Pedazos de Azacónca Condigo hasta el final Negros de Azeseca Sala Esesca Budas de la 25 Chamacas sin corazón Reyes del amor Ese pollo Hermanos de Bala Todos mis haigados Los gaitones De la Calaca El Padrecito El Gabo El Eloy Esos Osos Santa María Nativitas El Bossi El Falzón El Dalgón El Perro El Chiquito Buenas noches Señora Eli Domino Sososo Allá La señora Eli Mi valedor El Calaco Feliz año nuevo Calaco Oscar 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 Inlicitos Y Marichurich Sabroso Que se perea Organización número uno Santa Chabelita De los patos Casi guapos El Damaso El Damaso Pérez Bravo El Tío El Bambán El Julio El Bambán El Julio Saludo para el sonido Gorila Recordando a Mamá Es mal, ¿no? Mamá Mamá Sonido Gorila Recordando a Mamá Vaya los amores Toda la banda de San Juanico Pancho, Ani, Tere, Eto Adán y Ceci Quique El Poicholo Hasta San Juanico Échale sabor Paísa bailando en rilla Zorros Todos los gallegados El Fuerte y El Julio Lobo Charro Hugo Se llama la Cukis Ahí se la señora Norma Juro Prados Ya le tenemos un surprise Sabroso Sabroso Ese calabozo Se viene a tu señor Junior Victor Poetas de la Sonsa Vaya los amores Ese tata Y su placita Tenemos saludos para tus seguidores de Texas Todos los hermanos de nos Roque Rato Chicos malos de S-47 Sabroso Sabroso Pedro Pérez Torres La Congra Feliz Año Nuevo La Organización del Mocho Rojo Paquito Paquito La Lita y Rubén La Congra La Corazón Perreros Negros El Roy Charly Sox El Su Man El Zoe Juanito Ese Roy Para Charly Mándanos Solo para que el 10 es dos Aredi Ángel Sabroso Familia Llerena Chino Chato El Dos El Pocholo El Chique Ani Ceci Quiere Allá Organizaciones Decentes Como Romano Rosario Javi Con mucho Amor Allá Sabroso Los últimos amores Organizaciones Sobrón Cartagena Hachapicho Pechirulo Company Trailer Vámonos Hayo Oye siempre Mix Europeo Bright Productions Ahí está bailando Brian Salinas Con la morenita Papá Tú cuida la puerta Estás de pinche baboso Sí, mano El pedo que nos contiene Nos que encontrarlo Allá Toda la organización de la palma Santa Chabelita de los Palos Hoy presente Sabroso Dale a los amores Edgar Luisito Pinto Échale sabor Salud para COPE Javi Dejo Todos los anchitos De San Pedro Los chingun cuacos Amante Popó Ahí sabe Donalgotas ¿Por qué andas con mi novia tú, chingada? Allá Está bien que los niños no tengan papá Pero no la agarra ese coto Ajá Donalgotas Allá Ahí está la biqui de sanguicho Quieras irte a invitar a comerse Allá Oscar Inseparables de la reforma El vio Chango Y acudo ¿Qué? Sabrosos Cari Quieras Santiago Luis Lucas ¿Qué? Esa es Richard Regañados Poetas de la salsa Se va Se va Se va Se va Se va Esto es Proyectos Sonidero Punto com Di Gracias.